Piedras, bombas, gomas encendidas y basuras lanzadas a las calles fue el resultado de la actuación de las autoridades municipales contra los vendedores de gallinas que están colocados en las aceras de la periferia del mercado público de esta ciudad de San Francisco de Amacorís. Fíjate, lo que está pasando es que fuimos con la administración a quitar de nuevo los polleros, estaban poniendo, están vendiendo su pollo ahí de nuevo, con la administración a tratar de removerlo y ellos como ya ustedes conocen, en cuanto a una acción ellos seguido tienen su reacción. Fíjate, de acuerdo a esa persona que cayeron presos, ellos dicen que a la magistrada le tiene una reunión con el alcalde, todavía esa reunión no se ha materializado, estamos en espera de eso para ver a qué acuerdo se llega, pero tú sabes bien que quien está en ese medio ambiente, que tiene que regular a esa persona, buscarle su sitio a esa persona, y ellos tienen su espacio dentro del mercado, pero no lo quieren ocupar. Va a ver a qué se llega con la reunión que hagan con la magistrada y con la alcaldía, a ver dónde se van a colocar definitivamente. Dijeron los mercaderes que no se oponen a la organización del mercado, pero que la ley se aplique para todos. El mercader quiere tirar la juventud, la quiere ser delincuente, es obligable, quiere ser delincuente, no nos quiere dejar ir trabajando, no nos quiere dejar ir trabajando tranquilo. El problema es con los gallineros ahí en la esquina, no nos quiere dejar ir trabajando tranquilo, y todos estos son padres de familia, el que no tiene tres hijos tiene cuatro. Estamos trabajando, y el teniente viene a movernos nosotros, porque estamos tranquilos trabajando, y nos deja dejar ir tranquilos, Ale. Por eso es que hay tanta delincuencia, que pongan fuentes de trabajo, para que la juventud dé la delincuencia. En el mercado, ya los hombres del mercado se acaban, se dejan meter una basura, como habla el bolsillo de tantos hombres, serios y trabajadores aquí. Y aquí lo que pudieran los hombres es derramar sangre aquí para que vean que hay hombres, pero no sirven ninguno, los mercaderos, se los dejan meter a los bolsillos de esa basura. Que Ale y el coronel, ya ahí arriba del mercado, siempre quieren venir a quitar a los gallineros, tú me entiendes, y los gallineros, como ellos vienen a quitarlos, y ellos no quieren llegar a un acuerdo, ellos se rebelaron, y empezaron a ver la protesta, a tirar basura, y a quemar goma. Tú me entiendes, porque ellos quieren que llegaran, güey, que hagan los detranquitos, que están de trabajo. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco. Y NTN, su noticiero regional, que hagan los detranquitos, que están de trabajo.